Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Magic Arena Y antes de nada deciros gracias Gracias por el enorme apoyo que están teniendo los vídeos últimamente Gracias a ello estoy subiendo muchos más vídeos Porque estamos llegando a la meta de likes que estoy proponiendo Y así consigo seguir subiendo contenido Y que vosotros lo estéis apoyando Estoy muy agradecido Así que muchísimas, muchísimas gracias Vale, y hoy os voy a poner otra meta ¿De acuerdo? Si este vídeo llega a 40 likes Voy a empezar una serie de subir mazos de la comunidad ¿Y cómo haremos esa serie de mazos de la comunidad? Bueno, en mi canal de la plataforma morada de stream Que os voy a dejar el link abajo en la descripción Por mil puntos del canal Vale, tenéis que dar follow y ver un ratito del stream Por mil puntos del canal vas a poner Pon tu mazo para YouTube Y ahí pones el mazo Ya puede ser por un link Por unas notas, lo que sea Mejor por un link, por favor Porque si no va a ser mucho más engorroso ¿De acuerdo? Y con el tiempo yo lo voy a ir subiendo a YouTube Todas las propuestas de mazo Que vamos teniendo a lo largo de los días Así que, si queréis Link aquí abajo en la descripción Dadle like al vídeo Para saber que te gusta la idea Y ahora vamos a empezar con el mazo de hoy De Explorer Bien Hoy traemos lo que a mí me gusta llamarle Mongo Red Vale, que es un mazo de Vamos a la cara Y no nos preocupamos por nada Bien Este mazo consta, vale De raras a craftear De 8 Vale Y si eres Y si tienes un poquito más Pues podemos hacer 10 Con el Cubil del Osgo Y el Shokenzan, vale Que no son obligatorias 100% Pero están muy bien como Tierras adicionales Que ayudan a ganar el juego Bien Tenemos al Creído de los Tirogracis Nuestra Maravilloso Pájaro Loco Que ya lo vimos en el vídeo de Boros Heroic Vale Que era la versión Con un poco más de De inversión en comodines Vale Que es un 1-2 Vuela prisa Que gana más 2 marceros Y juegas un hechizo de Que cuando juegas un hechizo Que no sea de criatura Y tiene Tramar 2 Vale Que es la nueva mecánica De Se va fuera de juego Y después lo juegas gratis Bien Por otra parte Tenemos el Mago Zaheridor De almas Que es un 1-2 Con destreza Y siempre que una fuente De hacer daño Que sea de combate A una criatura de oponente Siempre se vaya a hacer daño A una De chispa Que no sea de combate En vez de daño Se hace en contadores Menos 1-1 Que está bien Por si queremos lanzar una chispa Para debilitar un bicho ¿De acuerdo? Después tenemos Nuestras chinas de confianza Lanzaveloz del monasterio Cumano Y tenemos también El corredor del lavaguitu Que si tengo 2 o más conjuros En el cementerio Obtiene más 1-0 y prisa ¿Vale? Con el tiempo Puede ser un 2-2 Con prisa Por 1 Y después tenemos Cosas ¿Vale? Tenemos Hinchadores Tenemos chispas guays Como esta Como esta Que se juega Si contras un hechicero Como veis 1-2-3 ¿Vale? Tenemos aquí muchos hechiceros Se juega por uno Es como si fuera Un lightning de toda la vida Tenemos Fulminar el escenario Tenemos Ensartar a los críticos Que sepáis Que esta carta Es de Ravnica ¿Vale? Os lo voy a enseñar Un momentito Y Es común ¿De acuerdo? Por si no tenéis Muchas wildcars Infrecuentes ¿Vale? Es común Así que No hace falta que pongáis Esta ¿Vale? A mi me gusta esta La de La de OTP Después tenemos Sangre flamíjera Que hace 2 puntos Daña a criatura Adjetivo Cuando esta muera La sangre de flamíjera Hace 3 años Al controlador ¿Vale? Que es un 2x1 Muy fresco Y después tenemos cosas También como El impulso Temerario Y Iluminar el escenario Que es para Un poco de robo De cartas ¿De acuerdo? Se basa en Coger Inchar con destreza Lo más que puedas A los bichos E ir a la cara Lo más rápido que puedas Más Bueno Barato Y sencillo Y para toda la familia Y ahora vamos a ver Un par de partiditas A ver que tal se nos da Bueno Primera partidita A ver que tal Se nos da Este macete Seguimos segundos Cosa que no me gusta Tenemos Una china Tenemos el mago Zhaeridor Tenemos Tenemos muchos bichos Nos faltan chispas Para optimizar Pero bueno Yo creo que esta mano Está bien Así que vamos a ver Vamos a intentar Guardar De su Kenzan Vale A ver si No tenemos Por qué bajarnoslo Y poder utilizarlo Para crear Dos bichitos Vale El primer Turno Creo que va a ser Mago Zhaeridor Seguramente Y después A ver si Igual Vamos a jugarnos El impulso Temerario Para intentar Conseguir unas pocas Cartas De más Para el siguiente turno Porque duran Ese turno Que lo juegas Y el siguiente También vale Están dos turnos Contigo Está muy bien Vamos a ver El que hace usted Vale Boros Puede ser Boros Heroic Seguramente es Boros Heroic Bien Tenemos una chispa Llámame loco Pero siempre No estaría mal Jugar la chispa Directamente Porque a lo mejor No tiene bichos ¿Sabes? Boros Heroic Es un mazo Que juega con muy pocos Bichos Y a lo mejor Puede ser su óptimo ¿Sabes? Pero a lo mejor En plan Bueno pues ahora Tengo hinchadores Protejo Blablabla Toma Se lo voy a petar A ver qué pasa Tenía cosas Tenía cosas Tenía cosas Vamos a jugarnos Doble China Y vas No me salió bien La jugada Tenía más cosas En mano Vale Trama El tirográfico De acuerdo Bien Tenemos el cubil Del Osgo Y vamos a jugar Bichería A muerte Y a ver Cómo me sale La cosa Seguramente bloquearé Porque ahora mismo Será su turno Pick Nuestro turno Pick Será el siguiente Lo de volar No podemos pararlo Pero el resto Al virtuoso Sí A no ser Que le dé protección Claro Se me puede meter Un chicharro De 17 Si se lo juega bien Igual Así que hay que tener cuidado Porque tiene doble strike El virtuoso Y tal Vamos a tener cuidado Lo bueno es que no tiene Mucho removal Este mazo Creo que no tiene ninguno Si mal no recuerdo Vale Robo una carta Muy bien Fabula Vale Vale ¿Qué más se juega usted? ¿Ah sí? Vale Te paro con esto Me lo he visto Siempre tenía algo más Tiene algo más Y me voy a dos Ajá Jugamos Okenzan Impulso temerario Jugamos Kumano Está a 12 Uno Dos Y a la cara Y ya está Y ganamos Él juega muy rápido Pero yo también Y me salió bien La partida Primera partida Ganada Perfecto Mazo Buenísimo Buenísimo Al final Al final lo de petar Nos vino hasta bien Lo de petar En la china Aunque Pensaba que no tenía más bichos Pero lo de petar en la china No sale bien Vamos a ver Qué tal la siguiente Bueno Vamos a ver A qué nos enfrentamos Tenemos aquí un dinosaurio No creo que nos enfrentemos A dinosaurios Vale Tenemos una mano Bastante buena Con dos Magos de Heridor Tenemos una furia monstruosa Que siempre está guay Eso nos da muchísimo Daño Vale Que es el Más uno Más uno De la destreza Más el dos Más cero Más papel de monstruos Son Más cuatro Más dos Que lo sepáis Si nos metemos A uno de estes Y hoy tenemos El iluminado El escenario Que siempre Nos viene muy bien Vale Vamos segundos Otra vez Que no es lo Que no es lo Que más me gusta Pero bueno Y se le va a hacer ¿No? Lina mística ¿Pero qué juega este señor? No lo sé Tío Mazo extraño Mazo fantasía Mamacita querida Lo que me acaba De jugar el señor A ver Esto le da Más cuatro Más dos Vamos a pegarle Venga ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sabi one? Vale Es lo único Que podemos hacer Vale Una Kiora No 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 implica nada Le vamos a pegar A la cara ¿Con qué hora me la pela? Vale Ahora vamos a jugar esto Ahora solo me deja jugarlo A la Bueno Pues vale No tenemos más remedio Que jugarlo así Desarrolla Julio Ahora tenemos esto A ver si nos toca una chispita Otro más Sigo robando Vale Tenemos cosas Tenemos cosas A ver Vale Ahora lo que vamos a hacer Es pegar con este A la cara Obviamente Vamos a meter esto Metemos un galletón Y Vamos a jugar esto Que se va El próximo turno Y tenemos cositas Podemos quitar mucho El siguiente turno Podemos quitar mucho daño Fantástico Bajamos tierra Y Vamos a jugar un impulso temerario De primeras Vale Y tenemos Chispa la cara Y me da igual Porque ya le he ganado Y se rinde Ay dios Que bien Que bueno es este mazo Mucho robo Mucho Muy rápido Daño muy fuerte a la cara Este bicho Es dios Porque vuela Este bicho Es maravilloso Y Ya veis Como funciona Es un Incluso saliendo segundos ¿No? Bueno Y aquí Hasta aquí el video de hoy Chicos Ya veis que el mazo Funciona super super bien Y os vale para seguir farmeando recursos Para la rotación de standard Y ahí ya tendréis muchos más mazos ¿Vale? Ahorrad muchas monedas de oro Porque así vais a poder jugar Muchos eventos de sellado Y podréis tener muchísima colección Para la próxima rotación de standard Que lo vais a necesitar Y podréis hacer muchos más mazos Que al final es amortizar El dinero Entre comillas Que generamos en el juego Así que No olvides darle like Suscríbete si te ha gustado el video Y te gusta Que sigas subiendo Este tipo de cosas Y Te gustaría saber Cuando suba los siguientes videos Y nos vemos en el siguiente Nos vemos Y a ganar partidas Chao chao Chau 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 Chau